Un manto de nieve cubre franjas de Estados Unidos donde vive gente que no está acostumbrada a este frío extremo. Una tormenta de invierno ha provocado varias muertes en cuatro estados. Algunos murieron tratando de mantenerse en calor dentro de sus propias casas. Millones de personas siguen sin electricidad en Texas debido a la alta demanda. Esta gente de Houston se ha visto obligada a buscar refugio en una iglesia local. Dejamos nuestra casa porque estaba muy fría y nos intoxicamos del monóxido de carbono. Hacía demasiado frío para estar en casa, sin comida, sin agua. No podíamos cocinar y por eso vinimos. Las autoridades locales están en el centro de las críticas por el desabastecimiento de agua y electricidad. Mientras tanto, las compañías eléctricas implementaron apagones temporales para evitar sobrecargarse. Expedí una orden efectiva a partir de hoy hasta el 21 de febrero para requerir que los productores que envían gas natural fuera de Texas lo vendan a los generadores de energía de Texas. La tormenta ya se aleja de Texas, pero los oficiales advierten que las temperaturas invernales seguirán durante días. Mientras la tempestad se mueve hacia el noreste, se espera hielo, granizo y fuertes nevadas en Louisiana, Arkansas y Mississippi.